Quiero hacer un video de grabación ¿Cala de la primera vez? Que se va a pasar a la que más? Espera, espera, espera Miña, damos un palillo No, damos un palillo ¿Tú crees que me haces un lado? ¿Como haces un poco? ¿De dónde te vas a dormir? Es que te vas a dormir, porque te vas a dormir No, 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 no. ¿Está bien me está grabando? Pero lo suda No, no, no Avidan va a explicar Cómo Acuérdate de esto Explica el truco ¡Muchas gracias! 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 ¡Hala! ¡Esto va bien! ¡No, no, no! ¡Y no por palillos! ¡Te vas a morir! No, pues no me lo trago ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está como una mierda!